Me da asco pensar que llegarte a besar iba a volverme loca Yo te dije que si, luego me arrepentí cerquita de tu boca Me querías presumir, que vergüenza sentí cuando me di en tus fotos Yo contigo salí porque dicen por ahí que un clavo saca otro Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras me dolean los pies todo por no pagar el valet Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver pero para volver con mi ex Imagínate pa' que yo diga que conmigo quiero volver Ha sido mal fue que contigo la pasé Yo lo sé, ya lo vi, mejor malo conocido Quedo uno por conocer Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras me dolean los pies todo por no pagar el valet Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver pero para volver con mi ex Te di solo un abrazo hasta si pierdo la corona Yo pensé que era perfecto pa' no tuve un caballero No valió la pena estar la noche entera con alguien que le falta un par Fuiste un paso mal dado Fuiste un paso mal dado Fuiste un paso mal dado Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido No me sigas buscando No me sigas buscando No sirves ni de amigo Mi salida contigo fue la peor del año No dejaste propina todo por tacaño Caminamos diez cuadras me dolean los pies todo por no pagar el valet Y yo quería contigo pero ya no tanto En menos de una hora perdiste el encanto Contigo me dan ganas para volver pero para volver con mi ex Y yo quería contigo Puro tiempo perdido Puro tiempo perdido